Me duele menos lo que me dices Ya me da igual que me analices y matices Si me pire y llore, clean ex, me purifique con t-fex Toda esa gente cringe, daño, no me infligen No te acopio estilos del Pinterest Ahora Dios, si no tengo tu interés Sin agua y víveres, baby, estoy al límite Por mucho que lo pintes, ven, ya no sé qué hacer Stackeo tu Instagram, baby, ¿dónde estarás? Yo en otro plano astral, siento que me queda atrás Oh, oh, mire y esto va a estallar, oh, no Perdí a mí, mi te ayer Navidad, ho, ho No me llames Magi, eres un tonto, eres un maniquí Aquí perdí Mickey, pero sientes Mickey Y mi corazón ya no lo puedo abrir Baby, no lo entiendo Estás jugando la Nintendo Con un agujero en mi pecho Te abrí y cicatriza todo el tiempo Llega hasta mi pera Al final de primavera En lo que me voy, todo se morir Llega, me canso en la espera Al lado de la carretera Rodeado de llenas y superándote Ya, ya Ahora, nena, vamos a prosperar, yeah No puedo a mi cora y a pararle Ojos se empiezan a hipnotizarme Y a veces empiezan a utilizarme, yeah Tengo una nave, venga, vámonos de aquí, yeah Y es que yo la toco, le molesta en la coquilla Tumbados escuchando alto detalle al vaquilla Deseando ver como ella se desmaquilla, yeah Tengo la percepción de que no acabó el cuento De que no salí campeón Mira, mami, yo me pongo cuando quiera esta canción Para recordar lo que se supone que es la ambición Yeah, yeah, rock and gun Para arriba, para abajo Solo nos juntamos con los chicos majos De lo que te digo, a veces no se entiende un carajo Pero ando brillando como piel de cara abajo No me corto ni un pelo Lo que diga me suda los huevos Ahora estoy como piel de eco Oye, mami, soy otro nuevo Toda la ganativa, con las manos arriba Venga todo ciego, con esta sonrisa Me voy como el Diego, ganando la liga Aquí con Mateo, vámonos pa' arriba El mango es de las mejores frutas Y los cereales se echan antes de la leche No, quéнокos ! ¡Ay no, me voy cuando se pifo ¡Max chiques,� Mike, no me voy aún a ver! ¡Madame! Evidiously, pretendiendo lo que lo he ya Lo he que he de연 Lo he de hecho ¡Gracias!